Hola, Silvia. Hola. Hola, Silvia. ¿Nos escuchás? ¿Nos estás mirando? Sí. Hola. ¿Qué tal? Silvia, Nacho Guano. Nacho Guano y Celeste Muriega te saludamos desde Crónica HD. Muchísimas gracias por atendernos. Estamos atendiendo un testimonio... Nos estoy mirando, pero... Nacho. Sí. Te escuchamos. Si podés bajar la tele, Silvia, así te podemos escuchar mejor y hay un idea de vuelta más fluido. ¿Te escuchamos? Ahí la vacié. Ahí está. Perfecto. Bueno, Silvia, estamos atendiendo un testimonio de una... Bueno, hola, Nacho. Hola, Celeste. Y nada, yo acá haciendo... Nada, estaba haciendo justamente una videollamada. Bueno, justamente... Hay mucho... Hay mucho... Bueno, entonces, hablemos de a uno, así podemos tener la fluidez del caso. Estamos recibiendo un testimonio de denuncia de un trabajo que no cumpliste, un video publicitando una roticería en Mendoza, un trabajo que no hiciste luego de haberte sido transferido el dinero que pedías por ese video. Estamos hablando de Soledad, una roticería en Mendoza. ¿Qué hay de cierto, Silvia? Claro. Yo les digo una cosa. Hace tres meses que estoy haciendo esto. Me va muy bien. La gente está muy contenta. Todos los llamados que ustedes se están poniendo ahí, de 50.000, los que yo iba a ir a ver ahí, a salir con una persona. Todos ellos me cuidan, ¿no? No, 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 no hay pruebas. Ok. Esta chica de Mendoza, sí, es verdad. Sí, sí. Ah, ok. O sea, el resto es todo mentira. Ahora, a Soledad la tenemos en comunicación y lo que ella está contando, vos lo estás avalando. Es real. ¿Sucedió? Sí, sí. Sí, sí. Ok. ¿Y por qué no pudiste hacer el video? ¿Por qué no pudiste cumplir con este trabajo que te habías comprometido? Porque no tuve ganas. ¿Cómo? O sea, Silvia, vos le cobraste 5.000 pesos y no tuviste ganas de trabajar. No tuve ganas. ¿Tuviste ganas de estafarla? No, de estafarla no. Pues me pareció una chica muy soberbia. Muchas veces hablé con ella. Y la verdad que no me dio ganas de hacerlo. ¿Y por qué no le devolviste el dinero? Sí, sí. Si quiere hacerle una transferencia y te lo devuelvo. Chicos, no sé si eran 5.000 pesos. No me acuerdo. Sí, sí. ¿Soledad, a vos te sirve que te devuelva el dinero? Sí, totalmente. Me sirve, sí. Ahora, Silvia, ocurre lo siguiente. Soledad, que es el caso que vos das por cierto, cuenta una forma de conversación contigo en el intercambio que habla de un bloqueo instantáneo al pedirte el trabajo. En este caso, pongamos que Soledad sea soberbia. El resto de las denuncias dicen lo mismo. Que la forma es, se arregla un trato, se da la transferencia y el posterior bloqueo cuando se te hace el pedido. No, nunca, no, nunca, chicos, no, no, están exagerando, me están matando. Bueno, es lo que nos escriben, Silvia. Está bien, está bien porque soy Silvia Fuller y soy la número uno del país y me encanta que hablen de mí y sigan hablando. Silvia, perdón, pero Guido... Más publicidad para mí. Más publicidad para vos. O sea, sentí que a través de esto quizás te podés llegar a contratar más. Sí, sí, no necesito duda. No, estoy Silvia Fuller. Pero está bien, pero tenés que tener... A 74 años, a 74 años, estoy acostumbrada. Acá, Silvia, nadie está poniendo en duda tu carrera y demás. Sí, estoy también acostumbrada a que Guido hable, que yo lo pasé, cuando nada, dejé cuatro meses de pagar un departamento de 7.000 pesos y nada, eran 7.000 pesos, como sabe, con un millón. Ese hizo la tasa con platanía, con 15.000 dólares, que nunca me dolió. Entonces, si no hablo, digo, iba. Y Silvia, ¿qué sentís cuando tu hermano habla así de vos? Sí, me gustaría que hable de su H&B, no de mí, de las cosas de él, no de mí. Y acá, bueno, vamos al tema puntual, ¿no? La tenemos a Soledad, que te está escuchando en este momento, más allá de borrarle la plata, quizás... No, no viste la cara que tiene, Soledad. No, no, no. Es Silvia. No, pues, para, para, para. Me sentís, me sentís, me sentís, me sentís, pero para, para un poco. Porque yo tuve un infarto, un pre-infarto, que en julio me sumaron las llamadas y me fueron retrasando. Dice, y no me insista, no me insista, porque, bueno... Pero en un momento, en un momento, Silvia, le decís, confía en mí, soy Silvia Zuller. O sea, en un momento vos ponés tu firma. Después, si esa fue soberbia o no, bueno, pero vos pusiste tu firma. Sí, no, 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 pero después, no, no, y dale, 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 hasta que me rompió tanto las pelotas que pagaba. Bueno, pero te estaba pidiendo algo por lo que te había pagado. Bueno, chicos, ya me da punto. No, y además, ahí, nosotros... Estoy aceptando, sí, me rompió mucho las pelotas y lo bloqueé. Escuchamos el audio donde también le prometías y le decías hasta el horario que se lo ibas a hacer. Entonces, es obvio que ella va a esperar ese video en la hora que vos le estás diciendo y el día que le estás diciendo. Bueno, ya está, chicos. Digan lo que quieran. Sí, es verdad, sí, ya está. Es verdad lo que te hicimos a decir. Ahora, Silvia, Silvia, más allá de la cara que vos creas que tiene soledad, vos aceptaste hacer algo y la estás estafando, ¿o no? Ay, chicos, no me interesa, yo soy Silvia Zuller, como dijo mi mamá. Yo soy Silvia Zuller y hago el tiquiero. Yo hice siempre lo que hice y lo voy a seguir haciendo. O sea, seguir estafando a la gente, vas a seguir estafando. No te ayuda mucho, Silvia, no te van a ir diciendo yo lo que tenés que hacer. Pero no te cuida mucho decir eso tampoco. No sé, chicos, mira, acepté hablar con ustedes a propósito, se lian, para que me digan de todo. Porque eso a mí me suma. Pero, Silvia, Silvia, perdón, para entender la situación, porque vos ya admitiste que a Soledad le cobraste los 5.000 pesos y no hiciste el trabajo. Si yo me pongo a investigar en la semana todas estas denuncias que están llegando y hablo persona por persona, ¿puede ser que hayan sido estafadas por vos? No sé, a ver, abrigo a ustedes. ¿Cómo no sé? ¿Sí o no, Silvia? Con pasteles, ¿no? Con pasteles, como Tachita y eso. Ahora, es fuerte, ¿no? Porque estamos hablando... A ver, ahí hay... Sí, Silvia, estamos hablando de estafa. A ver, abrigo a compateles, eso. Cuando hablamos de estafa estamos hablando de hasta 6 años de prisión, o sea, estamos hablando de algo muy fuerte, lo estás reconociendo. Digo, nosotros justamente te estamos dando la posibilidad de que puedas defenderte. Ah, qué año de prisión, chico, que se me joder. A ver, Lorena, por favor. A ver, repetimos, Lore, la info, porque así también la mantenemos al tanto. Información del Código Penal de la República Argentina, que en su artículo 172 habla de una represión con prisión de un mes a 6 años al que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Y cuando hay ese engaño, como sería el caso, está constituida la estafa. Esto lo dice el Código Penal argentino, Silvia. Ok, sí. Pero está para... ¿Qué respondes a eso? Pareciera como que te entregás a ir 6 años presa, Silvia. No, chico, todo eso que están haciendo ustedes es crónica, vamos. Hace 54 años. No, pero perdón, no, no, pará, pará, pará. Lo dice el Código Penal, no lo dice crónica. No califiques o descalifiques la pantalla. Sencillamente es un laburo que te comprometiste a hacer, se te hizo una transferencia, está bien, soledad y soberbia, perfecto. Y acá hubo un pacto entre ustedes, un pacto laboral que no cumpliste, decís que porque no tenías ganas y hacés lo que querés porque sos Silvia Zuller, perfecto, ponele que perfecto. No, bueno, pero te estás exponiendo a algo que está complicado. Si quieres, si quieres, le devuelvo el dinero y quiso. Ahora, Silvia, ¿no te surge algún arrepentimiento ante lo que hiciste? O con ganas de pedir disculpas, quizás, más allá del dinero, que también está bien, obviamente, es lo que necesita una emprendedora, ¿no? ¿Qué apostó a vos? No, yo me lo que le digo es que si quieres el dinero, se lo devuelvo. ¿Y no te da miedo que te hagan una denuncia grupal, Silvia? Sí, no, no, no. No pueden, no pueden porque no tienen nada. No, pero si tienen los comprobantes de transferencias, si mirás, 10 personas más tienen el mismo comprobante que tuvo Soledad. Claro, los audios, los textos. De hecho, están llegando. Bueno, que se presenten y les muestren, chicos. No es verdad, no es verdad que hay más, no es verdad. A ver, Tommy. A ver, mira, tenemos otro comprobante. Sí. A ver, tapamos el banco. Acá tenés. Hay un comprobante de cuánto. Este es por... 1.500 pesos. 1.500 pesos. Bueno, Silvia también... Y ahí está, a nombre de... Acá dice, Silvia del Carmen Zuller. O sea, acá hay un... Un periodo de transferencia. Que después, también lo que se repite... Perdón, acá tenemos otro. Silvia, alguna de la gente que llama es... Que el arreglo por una contraprestación artística de parte tuya es de 1.500 y cuando te hacen la transferencia vos te desdecís y decís... No, eran 2.000. Y cuando llegan al saldo de 2.000, automáticamente luego son bloqueados. Eso es lo que relatan los mensajes que estamos recibiendo. ¿Esto es verdad o es mentira? No, 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 no. Algunos dicen que son bloqueados porque les da bronca que los bloqueen porque yo siempre... Porque yo lo hago por WhatsApp, por los llamados. Yo aviso que después de hacer el llamado, ya está. Dice, no voy a tener mi teléfono cargado de gente que no conozco. Pero, perdón, lo que estás diciendo, Silvia, entonces es que cumpliste con tu trabajo y a partir de ahí los bloqueaste. Sí, sí, pero yo les aviso porque no puedo tener mi teléfono cargado de 100 personas que no conozco. O sea, hacemos la llamada y después de eso ya está. Dice, ya bloqueo porque no te puedo tener mi teléfono cargado. ¿Y por qué pensás que todas estas personas entonces se sienten estafadas por vos? No sé quién es. Es sorprendente las personas, no sé quién es que son personas. A ver, entonces, espera, perdón, Tommy. Lo que vos decís, Silvia, es que una vez cumplido tu trabajo, te deshacés del teléfono para no tener tan cargado tu aparato. Sí, yo aclaro eso. Ese es el descargo. Entonces. Que yo no tengo los teléfonos, lo hago de mi teléfono y no puedo tener los cargados de gente. Eso es entendible. Puedo tener sacado. Mira, yo creo en mi WhatsApp, pero una vez que terminamos todo, ya después yo bloqueo. Entiendo claramente lo que nos estás explicando. Lo de lo que se queja la gente es que el trabajo no se concreta. No que se concreta y los bloqueas, sino que no se concreta. Lo que se concreta es el pago, nada más. No, 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 no. Puede haber mensajes, por ejemplo, que aparezca de alguno que ha sido bloqueado y de algún degenerado. Me tocaron muchos degenerados y cuando yo abría la pantalla, automáticamente me aparecía el órgano sexual. Una foto desnudo. Ajá. Eso es lo que pasaba. Bueno, esa es la denuncia. Entonces automáticamente yo bloqueaba. Ok, perfecto. Eso es la defensa de Silvia. Carlos. Silvia, ¿vos crees que todas estas personas se juntaron para estafarte a vos y sacarte plata? No, yo estoy... Se juntaron, pero sacaron plata. Claro, te van a hacer un juicio y te van a sacar plata. ¿Vos crees que es eso? No, 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 pero nada. No, no. ¿Y por qué crees que te denuncian? No, no, pero en Cernavín no me pueden sacar nada. Está bien, pero ¿por qué crees que lo denuncian? No, porque Silvia vende mucho. Yo soy la más importante del país, después de Susana. Vende, vende, pegarle a la escuela, vende. Por eso me gusta, esta nota me gusta. Silvia, decís que todas estas personas están mintiendo, pero sin embargo, hace dos segundos dijiste que no le hiciste el video y que la bloqueaste a Soledad porque era soberbia. ¿Por qué todas estas personas no pudiste haber hecho lo mismo con todas estas personas? ¿Que alguno te haya molestado la soberbia, otro que te haya insistido? ¿Por qué con Soledad? No, 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 nunca tuve problemas con ninguno, con ninguna. ¿Pero con Soledad sí? ¿Por qué el resto no puede ser más Soledad? Lo reconozco, sí, lo reconozco. Silvia, a ver si te suena este nombre. A ver si te suena este nombre, Silvia. Benjamín Velázquez, que te depositó 15 mil pesos, no sé si te acordás. No, 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 Benjamín Velázquez, no te acordás de este nombre. Y si Benjamín Velázquez me muestra el comprobante, Silvia, de que te depositó los 15 mil pesos, ¿le vas a devolver la plata como a Soledad? Sí, te lo juro, te lo muestro, sí, te lo juro. Claro, porque aquí también... No, 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 no te lo juro, no, no te lo juro, no te lo juro. A ver, en una intentona por, me pongo en medio de las balas, entre las balas y Silvia, no lo necesita Silvia, pero lo hago igual. La transferencia lo que va a indicar es que Silvia cobró el trabajo. Ahora, Silvia lo que dice es que le ha tocado mucho degenerado que en el primer intercambio de esa llamada o video, lo que sea, le mandan una foto desnudo, por lo que Silvia reacciona y bloquea. Y bloquea, exactamente, que no sería el caso de Soledad, ¿no? Y tenemos que confiar en Silvia, en este caso. Si Silvia dice que alguien le mandó una foto desnudo en el primer intercambio de algo que ya cobró y ella da por concluido el laburo, eso se lo tenemos que creer. Le tenemos que dar a la derecha con eso. Vamos a lo comercial. Chicos, chicos, hay muchos, hay muchos, muchos chicos. Sí. ¿Puedo hablar? Porque si no me... Sí, 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 claro, claro. Sí, todo tuyo. Hay muchos chicos de 20 años que me llamaban y, no sé, que no me conocían y yo tuve que explicar, incluso en mi Instagram, que se ha explicado, que yo no soy un niño, que no me dicen cosas que se acuerda, que no me lleven por eso. Yo llamo por eso. Fiesta, cumpleaños y eso. Entonces, cuando me llamaban y se empezaban a bajar la bragueta y eso, nada, yo lo bloqueaba, porque todas estas cosas no hago. Ustedes saben, yo nunca. Ok, es una contradenuncia lo que hace Silvia, entonces, que ella sostiene que el trabajo lo da por hecho, pero ante una agresión que recibe por parte de quienes la contratan, ella decide cortar la comunicación, esté haciendo lo que esté haciendo. Pero Nacho, perdón, voy a ir en contra de lo que estás diciendo y lo que está diciendo Silvia. No, 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 no vengas en contra de mí, es lo que dice Silvia. Y de algunos tengo fotos incluso, con los nombres y las fotos. Silvia, a mí lo que me llama la atención es que vos cuando promocionás en tu Instagram las videollamadas, mirá, por ejemplo, esta es una de las últimas historias que subiste, estás en tetas, ¿no? Te estás agarrando la teta y entre la promoción que haces de tus videollamadas decís que es una videollamada erótica, que es una videollamada subida de tono, digamos que algo, digamos, se puede llegar a malinterpretar. ¿Vos te movés de esa manera? ¿Es una videollamada erótica efectivamente la que ofrecés? Presta la confusión, Silvia. Y no, y no, pero mirá lo que dice al lado. ¿Por qué no le das el otro Twitter que dice al lado? A ver. ¿Qué es lo que dice Silvia? Hasta que lo encontremos. Y ya está ahí al lado, lo mostró recién el chico. A ver, Silvia, acá lo que veo es un escote que, digamos, ya es sugestivo y dice videollamadas múltiples. En cuarentena, vos bien sabrás, Silvia, que hay muchas chicas que hacen videollamadas eróticas. Entonces se presta claramente a la confusión, digo. No, no, por eso hay videollamadas múltiples, confieses, reuniones, tratamientos, todo. Y yo le grabo el video y se lo mando por WhatsApp. O si no, se lo hago así, videollamadas. ¿Qué se quiere decir? Ajá. Por eso, saqué el personal, porque personal, me canciere tanto, tanto de generado, ¿entendés? Ahora, Silvia, bueno, antes de despedirte, ¿no? Le vas a devolver la plata a Soledad, en este caso, y también tu hermano se ofreció para hacer el trabajo que vos no hiciste. ¿Estás de acuerdo? Sí, lo haga. Si lo haga, a mí no, pero a mí no fui feliz, digo. Ajá. Porque dice que vos no la representás, no lo representás a él. Y lo tiene HIV y dentro de poco se va a morir, así que para mí ya está muerto. A ver, Silvia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atendernos. Esto seguramente va a seguir. Soledad, muchísimas gracias por la comunicación. Nos gustaría, Sole, que si esto llega a un buen puerto, con buen puerto entendemos la devolución del dinero. ¿Estás conforme con lo que te dijo Silvia? Silvia, sinceramente, dijo de lo de soberbia porque no tiene otra excusa para decir, no tiene objetividad para nada. Si ustedes ven claramente los mensajes, los chats y todos los audios que yo envié, en ningún momento fue con mala intención y mucho menos soberbia. Ahora sí, me dio bronca, por así decirlo, escucharla hablar después de tanto tiempo que no me dio la cara, sí me molestó y me dio esa cosa. Ajá. Soledad, te mandamos un beso enorme, tenernos al tanto. Por favor, muchísimas gracias. Silvia también, Guido también, muchísimas gracias. ¿Estás ahí, Guido, todavía? Ah, ya cortó Guido, listo. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahí está, ahora sí llegó el momento.